Especuladores, de presentarse desabasto abrirán las fronteras para la importación de huevo. El problema de desabasto de huevo y el alza indiscriminada del producto ya es atendido por autoridades federales y del gobierno del estado. De entrada, dice el gobernador Osuna Millán, que se están analizando algunas estrategias como abrir las fronteras para la importación de huevo, si es que se da un problema de desabasto del producto. Es que va a abrir la importación de huevo, para que exista una oferta suficiente y el precio tienda a bajar. Y yo estoy seguro que así va a suceder en lo que se repone el lato que se perdió en Jalisco. También asegura que de presentarse casos de incremento de precios injustificado, se señalará a los que calificó como hambreadores. Bueno, pero aquí tenemos un mercado que nos puede suministrar, ¿cierto?, sin entrar a invertir recursos públicos. Simplemente con la apertura de la garita, ¿no?, sin gravamen, como dijo Bruno Ferrari, que es el que da los permisos, pues con esa simple medida podemos derrotar a los especuladores, a los hambreadores, diríamos, ¿no?, que quieren subir el huevo sin ningún pretexto. A nivel nacional ya se han tomado medidas para importar el producto en estados del interior del país, donde la situación es más grave. Lo han vendido más caro, aprovechando el dicho que a Río revuelto ganancia de pescadores. Se han girado oficios e instrucciones de la Secretaría de Economía a las delegaciones de la Profeco para que esté, que es la entidad verificadora del control de, que no haya especulación, que no se aproveche de una situación de esa naturaleza para incurrir en aumentos. Mientras tanto, representantes de la iniciativa privada se muestran preocupados, ya que con el incremento del producto es posible que se registre fuga de consumidores, quienes aprovecharán para comprar otros productos, no solo huevo. Porque corremos el peligro del contrabando y en el tema del contrabando, bueno, pues los productos que entran no cumplen con normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, imagínate tú el riesgo de que hay un problema de salud con fiebre aviar y que no podamos determinar o saber exactamente de dónde y en qué condiciones está llegando el pollo, pues es algo que nos preocupa de sobremanera. Mientras tanto, los precios se siguen incrementando, a pesar de que en Baja California el producto que se consume es local y del estado de Sonora. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Representantes de diversas organizaciones de comerciantes de llantas usadas de Baja California se manifestaron el pasado miércoles en la oficina de la Secretaría de Economía en la capital del estado. Exigen a las autoridades que se dé un incremento en las cuotas de importación de llantas, es decir, que se autorice una mayor cantidad de llantas usadas para internarse a la franja fronteriza. Aseguran que el cupo de 700 mil llantas al año no es suficiente y que es necesario aumentar dicha cantidad. Autoridades de la Secretaría de Economía aseguran que ya se está atendiendo a la petición y que se realizarán los trámites necesarios para que se presente ante las oficinas centrales el requerimiento de los comerciantes para buscar un acuerdo favorable. Germán Martínez y Raúl Pérez Torres rindieron protesta como coordinadores de la Unión de Transportistas de Ruta en Tijuana. Esta organización busca la unificación de los distintos grupos de trabajadores del volante en rutas establecidas por toda la ciudad. Entre las inquietudes está la homologación de criterios para lograr acuerdos que a su vez se presenten a las autoridades municipales para su evaluación y posible aplicación. Vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos con más noticias en síntesis. Más motivos para regresar a clases con una compu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Compu Nueva iguala mejores exposiciones y mejores tareas. Por eso, llévate tu compu fácil y en cómodos pagos de 12, 24, 36 y 48 meses con cargo a tu recibo TELNO. Y si eres cliente Infinitum, obtienes 25% de descuento. ¡Qué esperas! Regresa a clases con el mejor motivo para aprender. TELNO, tu mundo es posible. Cuando aprietan los recargos, es bueno sentirse apoyado. Por eso el 20 Ayuntamiento de Tijuana te descuenta el 100% de multas y recargos al pagar tu predial, derechos y otras contribuciones. Así tú también apoyas a que el municipio pueda dar más y mejores servicios. Finanzas sanas, trabajo que se siente. 20 Ayuntamiento de Tijuana. En Calimax siempre te alcanza. Naranja Valencia, precio club, 8,95 kilo. Aguacate Hass, precio club, 25,70 kilo. Cebolla Blanca, precio club, 6,95 kilo. Calimax, entre más te llevas, más ahorras. En la Universidad de Tijuana trabajamos porque sabes que la creatividad es el valor que te lleva a innovar. Porque el esfuerzo en equipo es el camino hacia el éxito. Porque sabes que un negocio es mucho más que números. Fuimos los primeros con plan cuatrimestral, currículum flexible y residencia profesional. Contamos con excelente ubicación. Estamos en la vanguardia y vamos por más. Contáctanos. Udetijuana.edu.mx Universidad de Tijuana Q. Tu futuro es hoy. Una de las leyendas más grandes sobre la Tierra. Llega al espectáculo más grande del mundo. Y te asombrará ver que el circo es mucho más de lo que pensabas. Ahorra 7 dólares con tu cupón Calimax. Del 23 al 26 de agosto en Valley View Casino Center. Más de la mitad de la población sufre violencia intrafamiliar. Quienes lo viven lo dejan pasar o simplemente no se dan cuenta. Pero es uno de los principales trastornos psicológicos que presentes en toda la sociedad. La mayoría de la población cree que la violencia intrafamiliar son golpes y lesiones físicas. Pero esto va más allá. Pues me decían que estabas gorda, que parecía puerca o que estaba demasiado fea. Que mi forma de arreglarme no era la correcta. Que cualquier vestimenta que yo me pusiera era la inadecuada. Es daño emocional, psicológico y abuso de poder. Insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Son violencia doméstica. A veces una mujer que vive violencia ni siquiera está consciente de eso. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a que su pareja la critique, le ponga apodos, le grite, la insulte incluso para pedirle cosas de la vida diaria. Entonces ella piensa que es una situación normal dentro de su pareja. Pero ya está siendo violentada. No le están respetando su individualidad. Así vivió Olivia por cinco años. Ella no estaba consciente de lo que pasaba. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien. Antes era llorar, hundirme en la depresión. ¿Y por qué me dice eso? ¿Y por qué esto? Pero ahora ya no. O sea, me doy cuenta de que yo me veo en el espejo y sé quién soy. Emocional y físicamente. A pesar de lo que alguna pareja o alguna persona pueda decir. Informes del Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, CCOVID, destacan que la violencia intrafamiliar se ha convertido en la primera causa de muerte entre mujeres de 25 a 45 años de edad por embolias, paros cardíacos o suicidios por ansiedad y depresión. Hechos que son reportados como accidentes o fallecimiento por enfermedad. ¿Cómo nosotros o se puede dar cuenta en un momento dado? Cuando vienen al hospital por algún otro síntoma, como gastritis, colitis, enfermedades generadas por el estrés en el que viven. Y la paciente viene por el síntoma que tiene y en el trasfondo ya vemos que vive una situación de mucha ansiedad por el ambiente familiar. Y es ahí donde algunas veces se dan cuenta. En México, los principales detonantes de la violencia doméstica son el alcoholismo y la crisis económica. 40% de las mujeres sufren este problema en silencio y son pocas las que buscan ayuda. Para darme cuenta de lo mucho que valgo como ser humano y que merezco estar bien y vivir bien y vivir feliz. Y tener una pareja que me valore y que me dé mi lugar. Y si no, pues mejor estar sola. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. El pasado miércoles en una vivienda de la colonia Camino Verde en Tijuana fue atacada una pequeñita de cuatro años de edad por un perro de la raza Pitbull. Las mordeduras que le ocasionó el can le causaron la muerte a la menor, quien fue declarada muerta por socorristas de la Cruz Roja. Dos de las tías que estaban al cuidado de la menor fueron detenidas en el lugar y hoy enfrentan cargos por omisión de cuidado y homicidio culposo. El perro fue asegurado y llevado al departamento de control animal del ayuntamiento de Tijuana, donde se determinará su futuro. La policía municipal nos presenta a las dos personas mayores de edad, bajo las cuales estaba bajo cuidado la menor. Sí, mismas personas a las que se les calificó de legal la detención por el delito de omisión de cuidado. Y actualmente estamos investigando la situación del homicidio culposo a efecto de señalar o establecer quién es la persona que tiene responsabilidad de dichos hechos. La policía municipal de Tijuana logró la captura de Luis Axel Sainz Estrada, de 27 años de edad, en posesión de una escopeta. El parte informativo de la corporación local indica que al hacer un recorrido de vigilancia por el Cañón del Padre, observaron a un sujeto molestando a una mujer. Al acercarse a los oficiales, el individuo dijo a los municipales que se alejaran, que era policía judicial federal. Al hacerle una revisión, le localizaron el arma y una credencial apócrifa. Fue presentado ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades. El día de hoy, como parte del programa Repatriación Humana, decenas de migrantes regresan a casa con la ayuda de instituciones y organismos de la sociedad civil. Jorge Nieto nos informa. Ellos se van a casa. Algunos contentos, otros un tanto desilusionados. Son migrantes que fueron deportados de Estados Unidos y el día de hoy, con el apoyo del Instituto Nacional de Migración y Organismos de la Sociedad Civil, regresan a su lugar de origen. Ya no pude hacer nada más. Ya me aventé aquí ya dos semanas y nada. No trabajo ni nada. Mejor me voy a ir con mi mamá ya. Estoy feliz porque voy a ver a mi mamá lo que más deseaba después de dos años. Porque ya tanto tiempo estar allá y uno a veces no va por el progreso de la familia, pero ni modos. La separación familiar es uno de los problemas que los migrantes enfrentan, pero no el único. Representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportan que, aunque en menor medida, los indocumentados siguen sufriendo violaciones a sus derechos, tanto cuando están en tránsito hacia el norte como cuando son deportados. Su integridad ya sean sujetos a robo, sujetos a maltratos, por causa a veces de la propia policía municipal o por consecuencia del crimen organizado de gente ajena a una dependencia, pero que están acechando los que ellos crucen y verlos desamparados para engancharlos en sus organizaciones. El director del DIF municipal invita a los migrantes que tengan alguna queja en contra de las autoridades a que realicen la denuncia correspondiente. La policía municipal continúa siendo señalada como la que más abusos comete. Y si hubiese un caso concreto de alguna irregularidad o de algún abuso, pues tendríamos también que atenderlo y desde luego por eso está la sindicatura municipal. Según reportes del Inami, durante el 2011 el grupo Beta rescató en Baja California a más de 700 migrantes que fueron abandonados por los traficantes de personas o sufrieron alguna lesión. El grupo Beta tiene como propósito el rescate de los repatriados, los migrantes que quieren cruzar a Estados Unidos. 700 rescatamos el año pasado, que son migrantes abandonados, migrantes que se perdieron, migrantes que se perdieron o se rompieron algún brazo. Ahora ellos regresan a casa e intentarán comenzar con un nuevo proyecto de vida después de haber visto frustrado su sueño americano. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes y Manuel Cepeda. ¡Suscríbete! 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 con el Maximum Young y con el increíble backflip de un Monster Truck. Teletos en taquillas del estadio. Gas Back. Góminos Pizza en vivo.com.mx Más motivos para regresar a clases con una compu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Compu nueva y...